Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 11 de Resident Evil 4. Y bien, seguimos, continuamos, ahora sí, con Ashley molestándonos, así que vamos a continuar, gente. Me vamos a pillar justo en el último... en el último ratillo del capítulo anterior, así que... Ashley, por favor, no des la brasa. Vámonos. Ah, por cierto, por cierto, espérate un momento, espérate un momento, gente. ¿Hay que ir a por el tesoro? Espérate, espérate, espérate. Vamos a ir, ¿eh? Porque no nos... no... hay que ir. Ashley, tesoro. ¿Cuál es el problema de esto? Que quizá... Quizá no podamos, o sí, ¿sí? Luis, loco. Welcome. Eh, a ver, voy a tener que vender el lanzamisiles. Sí, lo voy a vender. Y ya lo compraré, ¿verdad? Ok. En caso de que lo necesite. A ver, mapa. No tenemos otro buhonero por ahí, ¿no? Sí, tenemos a ese. Vale, ¿cómo vamos a pasar por allí? De todas maneras, bueno, vamos a vender el lanzamisiles. Ah, apete. Lanza misiles. Espérate. No, mapa no. Inventario. Vaya inventario que tenemos, eso sí, ¿verdad? Llevo muchas curas, muchas granadas. Sí podría hacer hueco al magnum. No sé cuánto ocupará. Ocupará por lo menos como esta, seguro. O sea, que yo creo que es mejor que la... que la vendamos, ¿no? Sí. Vamos a vender el lanzamisiles. Voy a correr. No sé si me lo habréis dicho. Porque el capítulo anterior todavía no lo he subido. Pero... Mierda. Sí, me voy a vender, perdón. Pero es lo que hay. Quiero pillar el arma que hay allí. Que me habéis dicho que es un magno. Patito, de nada. Vámonos. Mira, si con suerte. No nos salen enemigos, además. Nice. No queremos más. Más tranquilidad. Hostias. Pues sí, si nos salen enemigos. Pero sí es cierto que podemos pasar de ellos. Vale, aquí mucho cuidadito. Vale, al otro no lo he quemado. Perfecto. Vámonos, que tenemos que pasar ahora otra vez por aquí. Seguramente estén otra vez. Aquí estuve con Ada. ¿Qué te parece, Ashley? Y aquí deberíamos de poder pillar nuestra magnum. Aquí. ¿Qué? Ajá. Vale. No mires, Leon. Perfecto. Bueno. Esta es la que nos vende también, él. Pero obviamente... Sí, nos ocupa lo mismo. Vale, pues tendríamos más espacios todavía. Y esta arma es muy potente, gente. No sé contra qué enemigos la pillaremos. Tenemos que mirar el daño que tiene. Y si la podemos mejorar. Bueno, nada mal. Nada mal el loot de aquí, ¿eh? Hostia. Botella de perfume. ¿Cómo botella de perfume? Por cierto, estas las puedo combinar, ¿no? No, me falta otra. Examinar. Dotada de una intrincada decoración, ¿vale? Ok, será para vender también. Pues estamos. No nos dejamos nada más. El tesoro es este, como tal, ¿no? Ahí está. Vale. Tanto me da que me da lo mismo. Vamos a abrir por aquí ahora. Vale. Vale. Venga. Venga. Follow me. ¿Qué? Se había quedado allí la retrasada. Está viniendo, ¿eh? Está reventando las puertas, además. Lol. Dios. Jesús. Ahí entró Ashley. La madre que... Qué cojones, tío. Dame tu dinero. No, por aquí. Mano derecha, ¿no? Sí, mano derecha y para allá. Vale, perfecto. Vamos a ver si podemos pasar de esta gente. No dejes que escape. ¿Qué tiene en la boca ese tío cuando habla? Lanzamisiles lo utilizaremos. Lo tendré que comprar, gente. No creo, ¿no? Es que paso a llevar el lanzamisiles, tío. Ahí estamos. Venga, perfecto. Ahora, tenemos que ir... Ajá. Para allá. Cuidado, no le pise de Ashley. Por Dios. Ahora sí continuamos, gente. Después de pillar nuestra Magnum. Vale, tenemos aquí para guardar también. Vale. Índigo. Por aquí más munición. Perfecto. Recargamos. Subirse. Ah, vale. Espera un segundito. Porque tenemos un camino ahí a la izquierda. ¿Qué es para...? ¿Para qué? ¿Para qué es? Welcome. Eh. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿A dónde me lleva esto? Ah, vale. Ashley, por Dios. A ver. Esto nos lleva... Es el... Este, vale. Que nos lleva... Para abajo. Es a donde tenemos que ir. Con lo cual nosotros vamos a tirar por ahí recto. Porque tenemos... Cositas. Cositas interesantes. A ver. En serio. Fíjate qué mecanismo de mierda. ¿Qué sentido tiene eso? Así. Tan feo. Bien, aquí venimos a por un tesoro. ¿Qué es ese? ¿Qué hay ahí? No lo sé. Vamos a ver. Hostias. Hostias. Vamos a ver No hay nada más por aquí Esta gente El otro cofre que se abrió ¿Cuál es? Estará ahí ¡Uh, mierda! ¡Mierda, tío! Mira, mira Estoy viendo a otro, tío Está allí, creo Vale Bueno, vamos a subir Vamos a subir No tenemos... Sí, mira La rojita esta la combinamos Nice Perfecto ¿Tienes algo? Nada Ah, vale El cofre era este Nice No lo veía Mira, otro de estos, tío Otro colgante de los iluminados Para vender Vale, ese hay que darle en el pecho Y es donde lo tenemos Cuidado Mátalo, ¿no? Otro No No Espérate, espérate Recargamos A ver Aquel Tengo que acercarme, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí, gente? Creo que le puedo causar desde aquí No, no, no Desde aquí No le quema, tío Espérate, espérate Eso se puede romper Eso se puede romper O sea, que los tíos iban a seguir viniendo infinitamente Mira, aquí tenemos O sea, que había que pasar por aquí Espérate, espérate Entonces El tesoro de aquí Ah, vale Era simplemente Vale, vale, vale Era eso Un momento Vale, gente Vámonos Zona curiosa Cuanto menos Esta zona, tío Es extraña Es extraña Vale, perfecto Vámonos Bien Bien Y Estas puertas Ya sabemos que guardan Con lo cual Estaría Bien Asli Continuamos Entonces No hace falta guardar Como tal Vale Ya guarda él Siempre que hay letra verde Eso es que Nos guarda la partidita Un auto guardado Por aquí Te mola el paseo Asli Vamos a pillar por aquí Ok Vale Pues estamos aquí En el inicio Tío Tío ¿Por qué se? Igual moviendo el ratón También lo mueves ¿No? Sí, creo que sí Venga No nos habíamos dejado nada De esta manera Podemos pillar cosas ¿No? O sea Por aquí es la entrada del castillo Puedo volver si quiero No, no Tenemos que entrar por aquí Pim, pim, pim E ir hacia esta zona Nice Que hay otro campo de tiro Que estoy viendo Bien Usamos Usamos Y usamos Nice Joder ¿Qué hay a mano derecha? ¿Qué hay aquí, tío? Una granadica Los malditos cuadros del Sadler, tío Que tienen Dineros A saco Espérate Esto es para ver el tesoro Que había ahí ¿No? Vaya mierda Sí, ahí había un tesoro Vale, pues Para pillar un poquitillo De pasta Y la granadica Esa Vale Nos vamos de aquí Bueno, con esto Nos vamos Como a otra zona Del castillo O sea que Hostia No puedo Ah, podemos saltar Ok Vale Bueno Vale Dineritos Perfecto Cogemos el El transporte público Del castillo Mira que vistas Asli Qué guapo, eh Qué paseillo Marriquín Mira los reflejos Chaval Abajo No me había fijado Mira, mira, mira Buenos reflejos, ¿no? Riquines Hostia Se ve como transparente Tío La madre que los parió Vale Podemos ir A mano derecha A mano izquierda Nos da igual Un lado que otro Porque hay que mirar Los dos Tenemos aquí Al buhonero Hostias Qué mierdas Esta, tío Welcome Vale Tenemos zona De tirito Y la vamos a cerrar Un periquete Va a sacarnos las seis chapitas Hola Vendés Estranjero Vendés ¿Qué tenemos aquí? Ahora tenemos esta 19.000, eh Es que esta cuesta una pasta, tío Antidisturbios Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tengo Sprays No sé qué Espinelas Ah, este juego Puede ser muy sobrado, tío Muy sobrado Mira que nosotros No estamos tampoco Pillando todo Ni mucho menos Todo esto espero Digo yo Que haya que venderlo, ¿no? Bueno Tengo mucha pasta A ver Comprar No hay nada nuevo Decimos Tenemos la pistola Pin, pin Mira esta La vendían por 30 Sí, siempre es el doble Y tiene 13 de daño base Que no está mal Aunque la red Si la mejoramos Tiene un máximo de 6 La red como la tenemos A 2,5 ¿Y por qué me habéis dicho Que tiene un máximo de 6? Mira, podemos trucar la No la voy a trucar Mira el rifle La potencia Uh, el rifle igual la potencia Y la TM Hostia Ya estaría Ya estaría La TMP Nos falta la capacidad Pero bueno Creo que está bastante bien así Vamos a ver El semi Lo voy a mejorar también Gente La potencia Y le mejoro también La capacidad A correr No le voy a mejorar Nada más Además tampoco tenemos Mucho más Para hacerlo Y vender Podría vender un montón De cosas Pero no lo voy a hacer Por cierto Esta Si la mejoramos ¿Cuánto nos aumenta El daño? Que no lo he visto No me lo pone aquí A 15 A 15 Vale, ok A 15 Vale A ver compañero Campo de tiro ¿Qué tal güey? Un momento 4300 Vale, son salas iguales Necesitarás utilizar Las armas que he elegido Que sí Le dije Fuego rápido Francotirador Francotirador Equipar Con la pistola No sé que saldrá Eso también os lo digo Elegir modo de juego A o B ¿Cómo? El A será el mismo A ver Eh, sí Paso en el mismo Hola Vale Asli molesta más Gente Le tenía que arreglar La metralleta 223600 Número de premios Cero Ah, porque estamos Haciendo la misma ¿No? Vale, hay que salir Entonces Hay que hacer la B Hablar Bancotirador Equipamos Hay que hacer la B Pues O sea Que pueden probar Los modos De nuevo Me parece Curioso Joder Loco Estaba muy complicado Tenía que haberme movido Recarga Recarga Señora He fallado Me dan 5 Y ahora si la repito Ya estaría Bueno Podría haber hecho Las 6 del tirón Pero no están hechas Con lo cual Hay que repetir Voy a repetir Con las otras armas Y voy a colocarme A un lado Hacen 5 chapas Me parece correcto Eh Fuego rápido Vamos con esta A ver como se nos da Modo B Esto baila mucho De lejos Baila muchito Es bueno Reventar a todos No lo sé Vale Lo hemos conseguido Todo Punto 3.500 Me vale de sobra Tenemos todas las chapas Es conseguir Simplemente Las 6 chapas Y ya estaría Terminar el juego Has ganado una chapa Has completado la línea 2 Nice Me da 25.000 pesetas Imagino que aquí nos salga Como Nuestro récord Que son 4.300 Que es de la A Y Ya estaría Lo único Tenemos aquí Los tesoritos A ver un momento Gente Vamos a echar un vistazo Examinar Vale Aquí tenemos la otra línea Que son zombies ¿Juego? Don José ¿Cómo? O sea Que este es Don José A ver ¿Quién es este? Don Diego Loco Don Esteban Joder Loco Que tienen su propio nombre Manuel Loco Manuel El gran Manuel Mira Doctor Salvador Hostia Salvador Loco Se te fue la pinza Salvador Joder ¿Y esta? Las Las hermanas Bella Mira Estas dos son las Las del encontronazo Al principio Dios Chaval Que guapo Que guapo Tío Vámonos Muy chulo Gente Muy chulo Guardemos Venga Welcome Que buen juego Lo único Eso Que A ver Ya no dan la impresión De ser un Resident Evil Como tal Es más Es una saga O sea Esta trilogía La del 4 y 5 y el 6 Es una trilogía Que Es buena Me refiero Por lo menos Hablando del 4 y el 5 ¿Vale? Pero Pero Yo creo que no representa Lo que es un Resident Evil Como tal En cambio La primera Obviamente La primera trilogía Obviamente Sin duda Es la mejor Aunque La tercera trilogía O sea El 7 y el 8 El 7 es cojonudísimo Y el 8 Por lo que he visto Gente Es brutal O sea que Me gusta mucho No le estoy haciendo Menos a esta trilogía Al 6 Sí Porque el 6 Ya solo con lo que he visto Me da bastante asquete Pero el 4 y el 5 Están bastante bien Aunque van por otra ramita Un poquitín más De acción Y demás Bueno Tiene su cosilla También ¿Vale? Pero si es cierto Gente Que Hay cositas Que joder Creo que No sé Que no deberían haber hecho En esta trilogía Y sobre todo Encaminarlo tanto A la acción Porque el 5 Ya se nota mucho más Y luego el 6 Yo por lo que he visto Parece eso Vamos a ver Ridículo Pero bueno Vale Vamos a abrir por aquí Primero Aquí hay muchísimo cuadro Ahí hay una planta amarilla Al fondo Vale Por aquí que hay Vale Aquí se va a liar Como tenemos guardado No pasa nada Lo que queremos Es el tesoro ese Y queremos salir de aquí No podemos salir de aquí Porque Está todo chapado 4 caballeros Dejar Vale Bueno Pues simplemente Ir moviendo esto Y colocarnos nosotros Y ya está No tiene mucho más Ahí Espérate Igual tienen que mirar Para algún lado Concreto Espérate No, no, no Creo que no Vale Eso lo tenemos ahí Nice Perfecto 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 Follow me I think you've lived long enough Let's see if you can survive This time Hijo puta Enano de mierda Chaval Joder tío De verdad En serio Tan difícil Lo pusiste Nano Madre mía Piamos esto Y nada más Salimos Joder Joder ¿Qué es esto? Mátalo Qué imprese Sabes Y esto es como se llamarán Vale Tengo que matarlas Gente Sal Sal Asli La digo que espere ahí Gente No debería pasar nada A ver Vale Vale Más munición Bueno Vamos muy bien Vamos sobradísimos Y vemos aquí Uh Cáliz de la reina ¿Y esto qué nos hace? ¿Qué sirve? Cáliz de la reina Espérate Ah Objeto de Para pasar a algún lado Examinar Representación de la reina No puedo rotarlo Ni hacer nada Ok Pasamos por aquí Asli Eh No, 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 no Aquí pasa algo Ah, está aquí Este es el tesoro Tablero de ajedrez Loco Tablero de ajedrez Que por cierto No le podremos poner nada Al tablero Esto es simplemente Para vender ¿Verdad? Finalmente labrado Del diseño raro Bueno Todo esto lo venderemos Seguramente habrá que dejar Las muescas Pero Ni tan mal Ni tan mal Vale Pues tenemos hecho eso Continuamos hacia allí Un momento Ah, vale El tesoro ese lo pillaremos Luego Cuando vayamos por ese sitio Por cierto Vamos a Recarguemos Gente Vale Me hace gracia Porque tenga que recargar Las balas que tenga que recargar Siempre recarga una O sea Dos En la escopeta Siempre Vale Una plantica amarilla Que nos vendría muy bien Si encontráramos Bueno La podemos poner con esa Perfecto Plantica amarilla Combinemos Perfecto Si Lo único Espérate Espérate Municiones Vale Una bala de franco Que ahora mismo La recargo Y estaríamos Vale No La franco Por dios La franco Ahí estamos Vale Ya tenemos más huequito Que tenemos por aquí Espinelica ¿Cuántas espinelas Encontramos A lo largo del juego? ¿Cincuenta? ¿Cien? Luis Loco Muestra recuperada Como ya sabréis Lord Sadler Ha eliminado a Luisera La muestra Ha vuelto al lugar Que le corresponde Hubiera preferido Que este asunto Se hubiera zanjado Sin molestar al amo Pero no puedo Más que aceptar El resultado Con alegría Ahora que la muestra Está otra vez En nuestro poder Esa entrometida Lo tendrá Más difícil Para hacerse con ella Es una lástima Que Sera Haya tenido que morir Hubiera tenido Un futuro próspero De haber mostrado Más fe En nuestras creencias Respecto a los dos americanos El Lord Ha dejado Su eliminación En nuestras manos No debemos decepcionarlo Es necesario Que capturemos a Ashley Y la llevemos A su presencia Vale Me parece correcto No se lo vais a intentar ¿Verdad? Me parece correcto Siempre Estos pasillos Esto con Resident Evil 1 Con el ¿Recordáis? Lo que pasa es que En el 1 Estaba el tigre Modificado ¿No? Era un león O algo así No Tío Vale Vale Continuamos Gente Vamos a ver Si es que Esto está Bueno Ya tú sabes Se dice ¿No? Pues eso Vale No entiendo nada Estas malditas Estatuas Mira el león Parece que está Un poco enfadado ¿No? Vale Por allí Y por aquí nada Ok Vale Vamos a ver Vale Antes de nada Vamos a pillar esto Por aquí Munición Y aquí hay que hacer algo Aquí que hay Plantica Nice Bien Simplemente Pillar esto Que la ira del maligno Caiga sobre Quien profane Este cáliz sagrado Cogerlo Sí ¿Qué va a pasar? A ver Lo de siempre Hostias 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 Hosti Vale Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Por aquí? ¿No? No, no Corre Corre Por aquí No Muévete Ashley Me cago en todo Ven aquí Será gilipollas la tía Será gilipollas la tía Será gilipollas la tía Ven aquí loca Muerta A tomar por culo Te lo mereces Loca Te lo mereces La tengo que dejar De decir que se quede Por ahí A ver Cómo lo hago Decir que se quede O O no lo sé Quizá con una cegadora No sé cómo los tengo Que eliminar La verdad Vale Qué cabrones Tío Me lo han puesto Al revés Tío O sea Me lo pusieron Esto 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 Vale Vamos a pillar por aquí Las cositas Esto por aquí La planta Ashley ¿Te puedo decir Que te quedes aquí? Sí ¿No? Eso me gusta Gente Vamos a ver Vale ¿Les pasa algo? No Hostia ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hmm Segadora Segadora, ¿no? Segadora 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 Vale ¿Qué? Ya puedes correr Le tiro una cegadora No No Dos ¡Sí! ¡Eh! 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 no entiendo nada 6.500 6.500 6.500 ok wow ha estado potente esto ¿tenía que matarlos? pues no lo sé vale, por aquí no tenemos nada tenemos que regresar simplemente y ya está correcto vale, ahora tendremos a otros colocados ¿no? ¿no? vale, perfecto nice como saben como saben no sé si me guardo allí no lo sé, imagino que sí pero no nos cuesta nada venir aquí y guardar ¿verdad gente? vámonos vale, perfecto bien nos toca tirar de rifle de suponer señorita Ashley voy a dejarla aquí el problema que igual me aparecen por la espalda es el problema pero bueno vamos gente vamos a por estos pringaites hola uh tenemos tres tesoros a ver uno de ellos y seis tesoro como tal vale bien pues mátalo hola dios como atraviesa esto claro claro la cabecita la cabecita perfecto no sé si hice bien igual tenía que gastar más balas de pistola espinela mira gema verde tío esta la necesitamos también ¿no? y la gema verde de suponer que es el tesoro sí correcto bien pues lo tenemos que incrustar en la otra ya tenemos dos cáliz y esta vendría a combinarse aquí perfecto y me habéis dicho que me faltaba una ¿no? con lo cual que la había dejado o sea que esta no la podemos tampoco mejorar vale bueno está bien saberlo así nos volvemos locos oh un bosque que cojones tío madre mía que bien se ve eso ¿eh? ¿qué es esto? comprobar aquí tengo que dejar los cáliz usar ah vale aquí el otro usar nice vale siempre me olvido de ella por algo será ¿eh? por algo será me están gustando más estas salas que la hostia tío no me cago en la madre es la pasión muévete muévete ¿por qué tienen serpientes metidas aquí en los armarios tío? o sea en las en las vasijas mucha pasta mucha pasta perfecto vale bien seguimos Ashley he de suponer que esto es un eh un momento aquí hay un camino hombre tenemos un tesoro ahí pero tenemos un boss también bueno no sé yo cómo acabará esto creo que es un boss algo hay ahí otra otro candil al que le podemos poner correcto lo que me habéis dicho pues me faltan las otras que creo que no las vamos a pillar ¿eh? combinar y combinar me faltaría otra ahí que no sé si la pillaremos vale dicho esto podemos saltar aquí por ejemplo voy a saltar aquí os imagináis que se tira para atrapar hostias no sé si la tenía que haber dejado ahí no me gusta esto no no me gusta esto gente esta puerta no guarda ¿no? aquella de atrás sí ¿no? eh un momento mira 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 el bug madre mía loco vale esperemos que se quite ahora quitado ¿no? sí vale venga perfecto Ashley te parece parece ¿no? venga voy a enfrentarme al bicho este hombre no Ashley ahí no está bueno hola hola hostia hostia pero loco vale por allí no puedo pasar ¿eh? quietos 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 me matan me matan me matan me matan me matan me matan no me dejan salir vale quiero hacer una cosa quiero probar una cosa voy a gastar pura no pasa nada vamos a gastar hasta un spray eso es que pasos los tenemos hostias que solamente tengo una gran ¿y dónde está la...? ah, que la gasté no sé a cuántas pille casi ninguna tío madre loco madre madre tío me dejáis vivir loco mierda ¿qué me lio? ¿aquí a patadas con todas? ¿qué me lio? ¿qué me lio? ¿qué me lio? bueno loco bueno estoy muertísimo gástatelo otro spray gástatelo tengo que recargar no sé cómo voy a hacer esto no tenéis que darme otro color otro color por nada tío a ver ya tiene la verde tío y esta sí también nada que es para esta ¿no? sí, es para el candil pues qué bien o sea que no hace falta que luche con ellos sí, yo creo que sí ¿no? bueno pues estoy un poco más en la mierda en cuanto a granadas y demás cosillas pero bueno creo que está bien una palanca accion accionamos accionamos eso es no pasa nada no pasa nada ¿qué somos? vale vamos a darle con la pistolita ah que hay una ahí se le ha escuchado morir sí se le ha escuchado morir welcome loco la que se ha liado welcome otra vez que estamos sin Ashley loco otra vez a ver eh quieto eh de aquí tenemos poco para vender o sea que vamos a intentar el huevo de gallina mira me lo voy a dejar para curarme en caso de espinelas vendemos todas las espinelas riquinas las lágrimas lo mismo ojos verdes pues creo que los voy a vender todos porque ya no nos hacen falta más con lo cual todos vendidos gracias y todo esto imagino que sea todo para vender pero bueno tenemos pasta de sobra sí yo creo no hay nada para comprar ¿no? investigadora tal tal escopeta triple triple no hay nada nuevo las midas no las pienso comprar ni nada mira esta la podemos trucar ya a tres a tres perfecto capacidad capacidad el rifle le podemos mejorar también a la velocidad de recarga la velocidad de recarga como que me da igual ¿no gente? podemos ir mejorando un poquitito la magnum 3.000 stranger vale subimos a 17 con eso ok ok vale me puede valer guardamos y lo vamos dejando gente en el siguiente episodio continuamos nada mal nada mal 8 horas 52 minutos bueno nosotros ya sabéis que vamos nos lo tomamos tranquilamente muy suavecito despacito welcome claro que sí pues nada más lo dejamos aquí en el siguiente episodio continuamos por fin sin Ashley podemos ir tranquilines aunque tendremos que localizarla seguramente pronto y pensaba que era vos tío y no eran eran los chinches estos de mierda tío nada mal gente nos vemos en el próximo capítulo chao